Ok, bienvenido una vez más a los acordes que son mayores séptima, ¿ok? En esta ocasión ya vamos a entrar a las teclas negritas, ¿ok? Ya hicimos todas las blancas, desde do hasta si o desde do hasta ti. Entonces tenemos ahora las negritas. En primer lugar vamos con do sostenido o re bemol, como tú lo quieras llamar, no importa, está correcto, do sostenido o re bemol. Tenemos do sostenido mayor, ¿verdad? Mayor siete, ¿ok? ¿Cuál es el mayor siete? Viene siendo medio pasito antes de do sostenido. Do sostenido, medio pasito antes, viene siendo aquí. ¿Ok? Entonces simplemente si vas a usar un dedo en la mano izquierda, do sostenido, tenemos el acorde de do sostenido mayor, siete. Y eso es todo. ¿Ok? Porque de acuerdo a los grados, con las de do sostenido el número uno, de acuerdo a los grados, lo tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, se me acaban los dedos, cinco. Este es el número cinco, el número seis, el número siete. Este es el que estamos buscando, el número siete. Y este es el ocho o el uno. Esa es la escala de do sostenido. ¿Ok? Sí, la escala de do sostenido. O se le puede llamar la escala mayor de do sostenido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer acorde, el número uno, el grado número uno, es mayor. ¿Ok? Esta es la escala de do sostenido. La tienen ahí. Chequeala como referencia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Este es el que estamos buscando. Que queda a medio paso del número ocho. Eso acuérdate que el siete y el ocho están juntos. Siete y ocho están juntos. ¿Ok? Entonces tenemos en el bajo do sostenido. Y entonces en vez de hacer el acorde de do sostenido mayor, que sería aquí. Hacemos este aquí. Do sostenido mayor. ¿Ok? Eso se utiliza do fa y sol sostenido. Do fa con sol sostenido. Esto es un fa menor. La mano derecha. ¿Ok? Ahí lo tiene. O sea que si el número cuatro. Espérate, no el número cuatro. Uno, dos, tres. El número cuatro es menor, como dije anteriormente. El número tres menor, con el uno y el bajo, hacemos el sostenido, el mayor siete. En este caso, como el número uno es do sostenido, tenemos entonces, do sostenido mayor siete. La otra inversión, esta es una de las inversiones, la otra sería de esta forma. La correcta, la forma correcta sería que do sostenido, que el siete queda arriba, no do sostenido. Que el siete queda arriba. Sería entonces esta. Esta sería la forma correcta. Porque el que hace la diferencia es la siete. La séptima mayor es el que está haciendo la diferencia. Porque de lo contrario sería do sostenido. Pero este tono aquí, el tono de do, es el que está haciendo que se oiga do sostenido mayor siete. ¿Ok? O sea, la forma más correcta sería así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el último sonido. Y este es el que está haciendo la diferencia. Por eso esta es la forma correcta. Técnicamente hablando, ¿verdad? Esta es la forma más correcta. Con un dedo en la mano izquierda, se lo va a hacer así o así. ¿Ok? Recuerda que este es el que está haciendo la diferencia. Si lo pongo aquí, es do sostenido regular. Está invertido, pero es el acorde de do sostenido regular. Y así, do sostenido mayor. Siete. ¿Ok? Ahora no hay nada malo que lo hagas así también. No hay nada malo que lo hagas así. No hay nada malo que lo hagas así. ¿Ok? No hay nada malo que lo hagas así. No importa. Es como que era do sostenido mayor siete. ¿Ok? También se le puede llamar, si lo quieres llamar, re bemol mayor siete, no hay problema. Lo puedes llamar también re bemol mayor siete. ¿Ok? Es lo mismo. Se llama entonces en armonía porque tiene dos nombres diferentes. Pero es un solo sonido. El sonido es igual. ¿Ok? Ya lo tiene. ¿Ok? Nos veremos entonces en el próximo video. Quédate pendiente. Yo sigo haciendo los videos. Para entonces terminar las negritas. Entonces vamos a pasar a otra serie de videos. Muchas gracias por ver el video. Dios te bendiga. Nos vemos entonces en el próximo video.